¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me dijiste lo que pensabas? ¿Por qué destrozaste esta relación? No, no lo hice, no es mi culpa Por favor, ¿sabes qué? Nunca me dijiste Eres un idiota o soy muy, muy infeliz Simplemente te fuiste y ya No nos diste el chance de poder solucionar nuestros problemas Y eso no es justo, eso es renunciar Yo juré en el altar a estar contigo hasta la muerte Y para mí ese juramento es algo muy serio Esto simplemente es una mala racha que estamos pasando, nada más Yo te voy a esperar ¿Esperar? Es que siempre esperas, Esteban Y yo ya me cansé de eso Esperas a que vuelva a casa, que quiera tener hijos Que te prepara una acera perfecta No, Esteban, no Yo ya no quiero eso Yo no entiendo por qué no puedes aceptar Que no podemos vivir siendo infelices Porque no lo somos Está bien, acepto que a veces me desvío del camino y que no soy confiable Pero yo creí que eso te gustaba de mí Que estaba bien que tuviera esperanzas y sueños El problema no es que tengas sueños El problema es que no te decides por uno Tienes que aprender a elegir ¿Quieres que elija? Sí, quiero Pues te elijo a ti Tú eres mi sueño Sé que separarnos es doloroso y da miedo Pero creo con cada molécula de mi cuerpo Que encontrarás a una persona que quiera lo mismo que tú Que te dé lo que buscas Lo que mereces Pero esa no soy yo ¿Y cómo sabes que no eres tú? Porque no puedo lidiar Con otro fin de semana Caminando en un minicentro comercial Comprando aparatos a crédito Fingiendo que somos una pareja Cuando ninguno sabe cómo ser una pareja Pero tú querías ese horno Es... Tú no entiendes nada Ya Vete, por favor Y no vuelvas nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!